Hannah D. Reza Revisorio 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 Hola, muy buenas noches. Estoy muy feliz de estar por acá. Muchas gracias por invitarme. Y pues, sin más que decir, a ver si canta conmigo un poquito. Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Y luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño en cada luna llena de mes Pero todo lo demás le ganas lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo en el corazón Yo te quiero, padre y mi risa, yo te quiero, padre y mi papá Y luego estás en un solo palmo, caminante de una nueva Yo te quiero, si eres, si vas, si eres, 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 de lo que sientes Hasta confesar de ahora nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo un análogo de cerca Siento que vuelvo a mi iglesia Te quiero, no hay niña, no hay niña Me amarlas igual las neñas Te quiero, no hay niña, no hay niña Te quiero, no llame si vas Te quiero, no hay niña y no hay niña Te quiero, no hay niña Te quiero, no hay niña Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Gracias Es una alegría para mí estar aquí y ser parte de alguna manera de la parte musical en este evento pero antes de seguir nada más quisiera decir que lo importante que me parece es la creatividad en cualquier área en la que uno se desenvuelva no solamente en la música no solamente en el arte, no solamente en esto que yo hago creo que en todo necesitamos creatividad necesitamos ver el mundo siempre con un aire fresco nos dediquemos a lo que nos dediquemos algo completamente técnico siempre hay que inventarnos el mundo y hay que inventarnos nuestro país todos los días también porque nos ha tocado vivir en épocas muy revueltas y muy difíciles y también sabemos que justamente lo que nos falta ahorita en el país también es creatividad es por parte de nuestros políticos, por parte de nuestras autoridades por parte de nuestros músicos, por parte de todos lados necesitamos encontrar una explicación y una salida y una respuesta para este mundo y este país que nos ha tocado así que hay que ser creativos todos los días y ahora veo una canción sobre el destino sobre cómo creo que a veces nos da la vuelta de la manera en que menos esperamos siempre pensamos que cuando se va a mostrar el destino se va a mostrar de una manera como en grande, como en las pelis y creo que a veces suceden las cosas sin que estemos esperándolas sin que sepamos muy bien por qué suceden y de eso habla esa canción que se llama Por venir Vamos caminando en soledad Pasando los días tranquilamente ocupando el tiempo sin saber que puedo fácilmente presidir de una sonrisa de complicidades Sin nadie a mi lado Si no sabes El cielo por venir un día aparece te mira de frente y te dice ve hay algo que tú no sabías ver Es como sucede que no hay más solo no parece espacio vacío estar a tu lado ya no sabe ya no sabe estar vivo es lo mejor si puedo encontrarte puedes quererme podemos juntos volver a ser y así el cielo por venir un día aparece te mira de frente y te dice ve hay algo que tú no sabías ver pero fue no sabías ver Muchas gracias. Este, nos toca como una viejita, una nueva, una instrumental. Un poco ronca, entonces... ¿Cómo? El presente, ¿sabes? El piano está muy ocupado. Ah, puede ser. Pero a veces tengo que ver si la puedo. Es que nunca la tocó en un piano. Es que me la tocó en un acordeón. Este... ¿Puedo tocar un cachito? Sí. All right. Este... ¿Cómo empieza? Ah. Es que... Es que... Es que me la tocó en un acordeón. 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 la vida, siempre todo el mundo, perdón que hable mucho, pero pues como también me gusta hablar y pues estamos aquí, creo que a veces nos olvidamos del presente por estar planeando y por estar pensando y sufriendo por lo que no hicimos y pensando en lo que tenemos que hacer, tanto que a veces nos olvidamos de que también hay que saber relajarnos y decir wow, eso está bueno, está lindo. Aquí va otra. ¿Cuál? Es que. Ah, andar conmigo. Pero gante conmigo. Hay tanto que quiero contar, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame, ¿qué te trajo por aquí? No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para dar y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, estoy ansiosa por soltarlo todo. Desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia de tu vida sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa. Incluso darnos para siempre o siempre no. Pero no. Pero aún no. Pero siempre estoy sentados. Este jefe de vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame 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 si quisieras andar conmigo. Si quisieras Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Gracias por la invitación Nos vemos, queridos Otra, 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 otra Otra, 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 otra. ¡Bravo! ¡Bravo! La sombra que pasa, la luz que me abraza tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario al mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí. Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La hablo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Eres cuerpo que da su reflejo en tu dolor oculta tal como ves. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Dejes de sentir más de la cuerda, por eso no son músculos. Si no, la te deviene textrar. Mirarte de lejos, te hacemos los juntos. Parecemos tan viejos tiempo. ¿Quieres más tiempo? O mírame a la piel. No ves a casa lo que siento. Eres para mí y yo soy para ti. Y el viento me lo dijo cuando es un sorquete. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso, ¿qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo hago todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo hago todo el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí Eres para mí, tú eres para mí Yo soy para ti, tú eres para mí Yo soy para ti, a ver Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti Muchísimas gracias Nos vemos, muchísimas gracias por la invitación Otra vez, gracias, buenas noches Julieta Este es un regalo de parte de Las Huelas Ideas Hecho por la famosísima artista Cristian López Esto es para ti, con mucho cariño de todos Gracias 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 Gracias